Hola, señorita encantadora Esa mirada no te dura Será que vine aquí sola Mucho gusto en conocerte Déjame que me presente Las alquimicas muy fuertes Y no es lento, sabe si estoy lento Que no pase el tiempo Y que el sol nos despierte en mi cama Y lento, sabe si estoy lento Que no pase el tiempo Y que el sol nos despierte en mi cama Belleza, de la naturaleza Yo sé que te interesa Que tal si tú me besas, me besas Belleza, de la naturaleza Yo sé que te interesa Que te invito a bailar Baila 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 Bay, 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 leal, leal Bay, 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 leal